El primer caso es tal cual, este paciente yo lo recibí en el consultorio, no tenía ningún antecedente, venía de provincia, no tomaba ningún medicamento, salvo una proxeno, porque tenía dolor tiempo, y así es como vienen los pacientes al hospital, vienen con semanas, meses de enfermedad, no vienen con cinco días de enfermedad. Entonces que tenía dolor, dolor en el pie. Nada más, no tenía otra cosa. Pero en la rutina que hacemos, le tomamos la presión alta y, oh sorpresa, tenía 242 sobre 120. En ambos brazos le tomé después, repetí de nuevo después de 10 minutos, etc. Seguía igual. El paciente no se quejaba de cefalea, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes con cefalea tensional vienen diciendo, me está reventando la cabeza, debo estar con la presión recontra alta? Y tienen 14.9. Y los genios de emergencia le chancan capril y se lo ponen debajo de la lengua. Si eso fuera cierto, este paciente, ¿qué debería tener? Ah, y lo peor que pasa, ¿no? El paciente se calma. Ah, le bajó la presión y le baja el dolor de cabeza por eso. No, eso no es. Es un efecto placebo, ¿no? Es obeso. Y lo único positivo era que tenía edema leve, pero no había signo de flogosis, ¿no? Entonces les hice una pregunta, ¿no? ¿Qué hacían ustedes con este paciente? Como ven ahí, la respuesta correcta es una, la última. ¿Y por qué? A ver, derivar el consultorio de cardiología es... No se van a atender en ese momento. El paciente, el médico de cardiología está con pacientes de tope. No te va a dar un adicional para hacer esto. Entonces no es derivar. Ay, si quiere sacar cita, va a ser tres meses, ¿no? Enviar la emergencia, peor todavía, ¿no? En emergencia tiene que hacer una cola, con esa presión va a subirle más. Al final cuando la atiende ha pasado dos horas, ¿no? Capaz se desmaya en la emergencia con todo lo que ve o lo que va a ver. Y lo que va a renegar probablemente porque no la atiende, ¿no? Porque el paciente está estable. El paciente solamente se queja de dolor en el pie. Por más que ustedes lo manden con una nota, no va a ser prioridad, ¿no? Para el médico de tópico, pues lo va a ver estable, tranquilo. Hasta que vea el papelito que ustedes le pueden haber escrito, puede pasar mucho tiempo. Y lo que no van a hacer ni siquiera en emergencia fue un de captopril sublingual. No tiene ningún sentido, eso no está en ninguna evidencia científica. Inclusive, ¿no? Antiguamente lo que usaban no era captopril, era ni feripino sublingual, sobre todo en gestantes. Y lo sacaron del mercado, ¿por qué? Porque había una costumbre de dar así, ¿no? Dar medicamentos sublinguales y no dar el tratamiento. Hay dos, una pregunta creo por el chat. Arianna pregunta, ¿esto no se considera una urgencia hipertensiva y por lo tanto enviarse a emergencia? Por ejemplo, en caso de que tengamos una buena emergencia. Bueno, sí, en otro país puede ser factible. Independientemente estés en emergencia, en la mejor emergencia del mundo. A ver, las guías dicen que esto ya no se define como urgencia y emergencia, ¿no? La guía 2017 te define esto como, hay, tenía un nombre, se lo he puesto más adelante, hipertensión arterial moderadamente alta, ¿no? Ya no existe el término urgencia hipertensiva. Solamente existe el término emergencia hipertensiva. Y lo que se llamaba antiguamente urgencia hipertensiva, si recuerdan, los objetivos de manejo son bajar la presión en días o semanas, versus la emergencia hipertensiva, que se tiene que bajar la presión en horas o minutos, es diferente. En este caso, efectivamente, en el término antiguo de la década, del siglo pasado, sería una urgencia hipertensiva, pero el manejo no es en emergencia. El manejo es, y oral, para bajar la presión en horas, perdón, en días o semanas. En este caso, obviamente, no vas a esperar semanas, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue iniciarle el tratamiento antihipertensivo. a este paciente, ¿no? Y lo citamos en cuatro días, ¿no? No lo citamos en... Lamentablemente, porque no teníamos consultorio más cercano, era fin de semana cuando lo vimos, ¿no? Igual, ¿no? Le dijimos, si pasa algún síntoma de alarma, esto, esto, lo otro, va a emergencia. Eso es un tratamiento que se llama consejería y sugerencias, ¿no? Después vamos a seguir discutiendo el caso. Este es el segundo caso para avanzar. Es una mujer ya de 65 años, ya con tratamiento para hipertensión, casi la mitad de su vida, con el alapril 20 miligramos, asma, que se controlaba con salbutamol nada más, sacudía en consultorio, también la vimos en el consultorio. ¿Y por qué venía por dos meses que tenía tos? Nada más, ¿no? No tenía otra cosa. Y si no tenía tos, no venía al hospital. ¿Y qué tenía? Miren, ¿no? A pesar que tomaban alapril, estaba descontrolada. Y el examen no era contributorio, ¿no? Si era obesa. Entonces, si esta paciente no tenía tos, probablemente llegaba después, pero con infarto, con ACV, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque no controlaba presiones, a pesar de que estaba recibiendo, entre comillas, tratamiento. ¿No? Y ella cumplía, ¿no? Si tomaban alapril todas las mañanas. Y una prueba que tomaban alapril era una cosa, ¿no? Que tiene que ver con el síntoma. Y algunos respondieron, el tratamiento relacionado a eso, ¿no? Eso lo voy a discutir más adelante, ¿no? Y, bueno, esto les pregunté, ¿no? ¿Qué tratamiento le decía iniciar a esta paciente? La respuesta correcta es, en primer lugar, de acuerdo a guías también, es dos fármacos, no es uno solo. Porque tiene 160 sobre 60, y aún así tomando en alapril. Y lo segundo es que la paciente muy probablemente tiene efecto adverso al IEC. Entonces, lo que se tiene que dar es un ARA2. Ahora, ahí, en este caso, les puse las alternativas, el único ARA2 era los ARA2, ¿no? Ahora, alguno ha marcado también, ahora, cambiar a los ARA2 solamente, que algunos marcaron, sí, probablemente, porque pensaban que esto era tos por IECA, es correcto, pero solo no. Solo va a ser el mismo efecto que el en alapril. Tenían que agregar otro fármaco, un segundo fármaco, ¿no? O sea, lo que sí iban a hacer era que ya se le iba a ir la tos, ¿no? Y era lo que pasó, ¿no? A la paciente le cambiamos a los ARA2, con el noipino, y a los tres días se le fue la tos, ¿no? Y continuó con ese tratamiento, ¿no? Y después ya se controló, ¿no? Bueno, ella tuvo que requerir, si es tres fármacos, ¿no? O sea, tuvo, creo que un beta-block, me parece que a futuro, ¿no? Porque esta paciente la vimos tres o cuatro años, o la seguimos, ¿no? Pero así fue como llegó en el 2012, ¿no? A nuestro consultorio. Entonces, en base a estos dos casos que son reales, que yo mismo los he atendido en consultorio, quise discutir esto, ¿no? Cómo seleccionar un medicamento P. Entonces, ya nuevamente repasamos los pasos de hacer una selección de medicamento P, definir el problema, especificar el objetivo terapéutico, hacer un inventario de fármacos, de acuerdo a esto, elegir con criterio, de acuerdo al perfil farmacológico, eficacia, seguridad, conveniencia y costo, y en base a todo eso, elijo no solamente uno, como les digo, siempre le dejan tres, y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, problema del paciente. El paciente viene por dolor en el pie. Ahora, si no tiene signo de flogosis, es muy difícil que esto sea alguna lesión en piel, etcétera, etcétera. A pesar que no tenía sinovitis, de todas maneras, una probabilidad de reatriz por cristales, por lo cual, no estaría indicado iniciar un fármaco, ¿no? Y el segundo caso, este es el nombre que ahora le da la guía a las antiguamente llamadas urgencias hipertensivas, es lo que se llama hipertensión marcadamente elevada, que es valores más de 160 sobre 90 o 100, no recuerdo, y que no son emergencias hipertensivas. En este caso era de Buda, el paciente no sabía que era hipertenso y obesidad. Y el caso 2 era tos crónica, le hicimos placa de todas maneras también, ¿no? Una paciente adulta mayor, también hay que ver el tema de neoplasia, esa es la placa era normal, ¿no? Descartar por YECA después se confirmó al suspenderle los YECA e irse la tos, ¿no? E hipertensión no controlada y obesidad también, ¿no? Estos son los problemas, pero acá nos vamos a enfocar en la hipertensión. Esta es una revisión y no es la única, hay varias, del captopresio lingual versus oral en crisis hipertensiva, ¿no? Como le dije, hasta antes del 2017 todavía se tomaba el tema, el término de urgencia y de emergencia. Ahora ya no debe tratarse así porque hay estas confusiones, efectivamente, ¿no? Todas las urgencias, la mayoría son urgencias y te llenaban la emergencia muchas veces de forma innecesaria. Y lo peor que pasaba o sigue pasando es que el paciente solamente recibe captopresio lingual y después ya no hay un cambio en el tratamiento antihipertensivo, que es lo que requiere el paciente. El paciente se ha descompensado probablemente por un evento estresante, por dolor, etcétera, etcétera, y la presión subió. Pero ella te dice que la presión no estaba controlada. Entonces lo que se tenía que hacer ahí es agregar otro fármaco para controlar la presión. No es solamente darle captopril. Pero ¿qué pasa? Obviamente el captopril a una dosis sí está demostrado que baja la presión. Un poquito más que el captopril oral, pero después es igual. Después, los 30 minutos, el efecto es el mismo. Entonces, en una urgencia hipertensiva, bueno, saquemos ese nombre. En una presión arterial no controlada, que no es una emergencia hipertensiva, a mí no me ayuda, no me aporta bajar la presión en los primeros 30 minutos. No va a haber ninguna diferencia, no voy a cambiar nada. Pero si yo solamente le doy este tratamiento, el efecto, este efecto se va a las 6, 8 horas. Y nuevamente, el paciente va a creer que está bien porque su médico, experto, se preocupó, le hizo caso porque le midió la presión, le encontró alta, actuó de inmediato, le echó a captopril, se lo puso debajo de la lengua, y el paciente se va tranquilo. Pero a las 6 horas esa presión va a volver a subir. Muy probablemente el paciente no venga. Así tal cual como la paciente de caso 2 que les estoy mostrando con 160 o más, o el paciente con 242 que vino sin saber que sea hipertenso, porque no ha síntomas, no vienen los pacientes por presión alta, son incidentales estos hallazgos. Realmente vienen por algún síntoma, nosotros lo vemos por algún síntoma, muchas, no muchas veces, no relacionado a la presión arterial. Entonces, si nosotros le damos captopril, estamos sublingual, estamos favoreciendo ese mal concepto, de que el tratamiento, por un lugar es captopril, que ya no se debe usar captopril, su ojo, así fue el 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 inicio, ¿no? del estudio de los antihpertensivos, el cambio, ¿no? el manejo de los IECA, ¿no? cambiaron el manejo de la hipertensión, de la cirugía cardíaca, nunca, muy bien, ¿no? Pero ahora ya hay mejores. Captopril, su efecto es, si tú lo das 50 miligramos cada ocho horas, si lo das menos, no sirve. Entonces, eso no es conveniente, ya no debe usarse captopril como tratamiento de hipertensión, por ese tema, ¿no? entonces captopril igual no tiene ninguna ventaja versus el captopril oral, pero igual en un UGC hipertensiva no tiene sentido dar captopril, sino lo que tiene que hacer es adecuar el tratamiento antihipertensivo para ese paciente. Si tiene un ciento de cento más, lo que requiere son dos drogas, dos fármacos. Entonces, los objetivos terapéuticos serían estos, ¿no? Disminuir o controlar los valores de presión arterial, evitar las complicaciones, y obviamente la consecuencia de esto es evitar complicaciones, ¿no? Entonces, el objetivo terapéutico se logra con antihipertensivos, no hay otra. Necesitamos antihipertensivos, acá no es que placebo, no, no solamente no fármacos, es además de no fármacos, es fármacos antihipertensivos y las guías establecen eso como prevención secundaria o prevención primaria y los valores ya han bajado, ¿no? Esto está en la guía del 2017 que publicada en el 2018, ¿no? De la guía americana, ¿no? Entonces, ¿qué dice la guía americana? El punto 3 es hacer un inventario de grupos efectivos y la guía americana nos dice que todos los todos los fármacos son efectivos, evidencia 1A. y otra cosa que un paciente tiene presión más de 140-90, tengo que usar dos antihipertensivos de inicio. De acuerdo a la guía americana puede usar cualquiera. Pero hay ciertas características, es un resumen nada más, ustedes deben leer la guía. Caso de enfermedad en particular, ¿no? En el caso de enfermedad coronaria estable se ve agregar beta-bloqueadores además del YECA, falla cardíaca con fracción de adhesión preservada, diuréticos, YECA, beta-blox, IRC y diabetes, YECA o ARA2, ¿no? no tener miedo a esto porque está demostrado que previene el daño renal, ¿no? Sea que tenga o no tenga voluminura inclusive, ¿no? Y esta guía menciona que hay que evitar los calciotagonistas no dihidropirídicos que son el verapamilo y el dilteacén en fracción de adhesión reducida y la atenolol, eso sí es un tema nuevo que lo leí recién en esta guía, en enfermedad coronaria no es igual a pesar que, o sea, funciona como placebo a pesar de que es un beta-blox, ¿no? Los únicos que funcionan son estos, ¿no? Son los carioselectivos de este tipo, carbidilol, metropololol, bisoprolol y timolol, ¿no? Y, pero lamentablemente en el petitorio de los hospitales creo que solamente tenemos atenolol, ¿no? No sé si ya habrá habido bisoprolol o carbidilol. Y la guía europea que dice lo mismo, de inicio, dos antihipertensivos, pero acá hay un cambio, acá prefieren usar un yekawara 2 con un calcio antagonista o tiazida, se los ponen en este orden, ¿no? Y también hay características, beta-blox en algin, en enfermedades particulares, ¿no? Algin, aposima, enfermedad cardíaca, ojo, pero con fracción de reacción reducida para controlar la frecuencia cardíaca. Acá especifica mucho el tema de usar única píldora ¿para qué? Para mejorar adherencia. Eso creo que acá y después van a ver por qué se los digo no es muy factible de usar, ¿no? En ICC de fracción de reacción reducida, yekawara 2, diuréticos, beta-blox y en IRC igual, similar, ¿no? A la guía americana. Y evitar, sí, ¿no? Y ECC y arados, ¿no? Más daño que beneficio. Entonces, acá, el punto 4 ya tengo que elegir de acuerdo a criterios establecidos y el primero que le pongo este de la guía americana es la conveniencia. ¿Cuál sería el fármaco más conveniente en cada grupo? En las teacidas se da una sola dosis, es igual, pero ojo, ¿no? Los estudios si van a ver cuando lean las guías por completo, la mayoría de estudios están hechos con clortalidona e indapamida, ¿no? Acá no las tenemos a libre disposición, ¿no? Tenemos más hidrocloro que acida, pero es la que se tiene. De los yeka, la más conveniente es, de estos tres que hay acá, casualmente tenemos catopril y enalapril, es el enalapril, porque se puede dar una o máximo dos veces al día, versus catopril que se da dos o tres veces al día. Y de los arados, todos son convenientes, se dan una sola vez al día, el osartán puede darse dos veces al día, pero todos son convenientes, ¿no? Y acá, los únicos que tenemos de hidropirínicos es el amlodipino y el niferipino de larga acción. Los dos se usan una vez al día, pero el niferipino es de marca, ¿no? No es este, no hay genérico, ¿no? El amlodipino sí, ¿no? Entonces, por conveniencia podemos usar cualquier artiacida, pero de las artiacidas la que tenemos más disponibilidad es la hidropirida de acida. De los yecalen alapril, captopril, no es conveniente para manejar hipertensión arterial. Cualquier arados, amlodipino ni felipino de larga acción, ¿no? Ustedes van a buscar o deben buscar el grupo de beta bloqueadores. El otro criterio que se debe usar son los efectos adversos. Los efectos adversos están, esta es una transcripción, ¿no? De la guía europea. En la guía americana no está escrito así, ¿no? Y acá lo que me parece interesante es que los ponen, ¿no? De acuerdo al grupo farmacológico, los criterios con la indicación absoluta y relativa, ¿no? Si ven acá los que tienen más problemas y generalmente están relacionados con la hipertensión son los diuréticos y los beta blocks. ¿Por qué? Porque están relacionados a mayor índice en los que lo usan de síndrome metabólico y intolerancia a la glucosa. Aquí quiere decir que pueden hacer desarrollar diabetes en estos pacientes que usan estos fármacos, ¿no? Los calcioantagonistas tienen más problemas con frecuencia cardíaca, con taquiarritmias, con bradicardia y los yecas generalmente tienen más problemas de hipercalemia y de problemas, bueno, que no se ven usados en mujeres, ¿no? En edad fértil, ¿no? Porque están contraindicados en embarazo. Entonces, por esto es que por los efectos adversos, acá también beta blocks, asma epoc y asma no es prevalente, epoc cada vez se ve un poco más conforme las personas van envejeciendo, salvo que sean mujeres en afértil o gestantes o pacientes que tengan riesgo de hipercalemia, los yeca y arados son los que menos efectos adversos tienen, ¿no? Es raro tener edema geoneurótico por yeca, ¿no? Acá no es, obviamente, contraindicación no es tos, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes usar un arados. Entonces, a los que respondieron, el caso 1 que le iniciaban tratamiento y no lo mandaban a emergencia y no le daban catoprisulingual, les pregunté qué tratamiento elegían. Acá podría ser válido en alapridocloro y acida, pero sí, en este caso no porque después en la evolución confirmamos que el paciente tenía gota, tenía un ácido uricón 9 y ahí no está indicado una usar diurético y menos hidrocló teacía, menos una teacía. Este es el caso 1, es el paciente que tiene, que vino por dolor en el pie que incidentalmente le le encontramos 242 y nosotros lo indicamos en alaprícola loipino. La hidroclótesía no se da porque el paciente se descubrió después que tenía gota. El caso 2 y por eso yo no prefiero usar diuréticos es que tenía incontinencia urinaria, no que tenía upo, pero la mayoría de pacientes adultos mayores y sobre todo mujeres tienen ese problema solo que lo ocultan. Si alguien me googlea, el primer artículo que publiqué fue relacionado a eso, fue mi tesis relacionada a incontinencia urinaria y mal no recuerdo el porcentaje era casi 14 a 30% de personas que tenían muchas más mujeres incontinencia urinaria pero estaban hospitalizadas por otra cosa. Entonces encuesté en esa época no había google formularios a más de 300 pacientes por todo el hospital galletano. Y por eso también yo no soy de usar diuréticos de primera elección porque es una moda más que todo de las guías americanas. Y yo no he probado en particular ni indapamida ni, o sea, no lo yo, sino como indicar a algún paciente o clortalidona. Eso sí podrían iniciarse porque esos son los fármacos que están demostrados que tienen eficacia, son las teacidas light. Pero bueno, en el caso de un paciente ya que ustedes tienen evidencia que tienen incontinencia urinaria no deben preferir un diurético porque van a afectar su calidad de vida. Entonces por eso es que a la paciente del caso 2 que la revisamos el tratamiento en diapositivas previas le dimos igual, los artán con anloipin. Pero después como no controlaba le agregamos un betabloc y se controló los 53 fármacos. Para contarles la evolución en el caso 1 el paciente con 242 le dimos en alaprina en lo ipino le explicamos si no la alarma en caso de emergencia si los tuviera regresó al cuarto día así funciona si ustedes hablan con el paciente va a regresar realmente si le escriben la receta y se lo dan sin mirarlo va a ir otro médico o quizá ni venga quizá ni venga entonces vino y al tercer día la presión había bajado a 160 con 90 bajó a 160 con 90 tranquilo y coincidentemente no sé si efecto placebo el dolor bajó también del pie pero ahí ya descubrimos que tenía acido órico 9 y le iniciamos a la pulinola de más y lo controlamos un mes después y ya tenía 136 solo con enalapril amloipin nada más no lo mandamos a emergencia no le chancamos captopril ni nada y no es que a mí se me haya ocurrido eso es lo que dicen las evidencias la evidencia científica te dice en esa época si 2012 2013 todavía existía el término urgencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva se trata en días o semanas que es lo que yo hice lo traté en 3-4 días al siguiente control bajó la presión tranquilo esto no hay que apurarse un mes con el mismo tratamiento bajó a 136 y continuó con ese tratamiento no hay por qué alarmarse y peor si ustedes se desesperan desesperan peor al paciente que no sabe nada de medicina si lo ven ustedes desesperados entonces lo que yo quiero traerlos acá es la combinación y la combinación solo hay medicamentos de marca no es por hacer publicidad sino es para que vean a pesar que la guía europea fomenta yo estoy de acuerdo que es mejor y es más si yo tengo que dar de inicio dos fármacos y lo puedo dar en una píldora es mejor solo lo tomo una vez y se acabó pero el problema que tenemos todavía en el Perú es que son caras costo por mes sale esto cada mil los visitadores médicos me paran dando eso y yo le digo siempre no puedo porque no tienen los pacientes no pueden pagar esto a veces ya te 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 enganchan dando muestras médicas y si tú haces esa muestra médica ya estás enganchando al paciente y he tenido varios pacientes que me vienen diciendo no está tomando coaprobel están tomando coalmacelefor jorge el dioban todo esto ya no puedo seguir pagando esto mensualmente y les cambio van a la pril amlogipino controlan controlan entonces solo en casos raros de hipertensión muy descontrolada he visto casos sí que he tenido un caso cuando tenía un paciente en clínica que tenía me acuerdo que nos hartaban amlogipino y diurético no recuerdo tenía tres fármacos y no controlaba lamentablemente tuvo un ACV un ACV isquémico y en la clínica se le cambió un medicamento de marca y controló solo con un fármaco es lo que les decía el tema de los genéricos no podemos nosotros saber qué genérico va a funcionar o no pero eso lo ves en la evolución entonces obviamente si yo veo un genérico o dos una combinación de genéricos si el paciente sigue con 180 tengo que hacer un cambio no voy a seguir con lo mismo tengo que hacer un cambio de fármaco de genérico de laboratorio no lo sé hasta agotar para controlar al paciente no caigan en la inercia clínica entonces lamentablemente todavía las combinaciones porque esto obviamente ustedes no lo iban a buscar o se iban a perder de buscar las combinaciones lo que sí tienen que hacer es buscar y ya se lo voy a especificar en la tarea los fármacos de cada grupo de cada grupo farmacológico antihipertensivo entonces conclusiones de este caso o estos casos no quise de todas maneras dejar de hablar de la terapia no perdón de la terapia no farmacológica me dicen las guías para eso está demostrado que no fumar versus fumar obviamente hay un cambio en la presión hay un cuadro interesante de evitar tal cosa y cuánto baja de milímetros de mercurio ojo hay que tener cuidado con el sodio oculto todo el mundo hace el speech hoy día mismo ¿cómo tratan la hipertensión? no esa era la diabetes la visita médica que hice pero pasa cuando pregunto de cada visita médica sobre hipertensión ¿cómo bajas? ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? cambio de estilo de vida es un speech que es lo que le ponen en los exámenes pero eso no es la realidad la realidad es decir que coma bajo sodio ojo la sal no es el único sodio a ver ahora sí les pregunto porque tenemos algunos minutos porque ya estamos acabando ¿dónde hay sodio oculto? ¿en qué otras en qué otras cosas que una persona ingiere hay sodio? además de la sal que hablamos de la sal de cocina de mesa que le ponen la gente a la palta al huevo frito a la comida etcétera etcétera Renato dice snacks claro pero eso también es sal ¿no? al final es sal también no es sodio oculto ¿dónde hay sodio oculto? el pan exacto que en Giro dice exacto el pan tiene sodio también que también que también tiene forma de sal embutido dice José Carlos también ahí le ha también embutido es algo más que tiene sodio oculto y eso está en las etiquetas solo que nadie lee las etiquetas ¿no? gaseosas muy bien Lucía exacto aún así y peor todavía las cero tienen más sodio ¿para qué? para darle más sabor porque obviamente sacarle el azúcar a la gaseosa no trae buenas ventas para para las compañías ¿no? ¿qué más? hay unas unas cosas más que los pacientes ingieren otro sé si véanlo es en los jugos estos frugos por decir una marca todos estos jugos de frutas entre comillas ¿no? tienen sodio también las galletas también aún así no sean saladas también tienen sodio pero también ¿no? o sea hay varios alimentos diferentes a la sal por decirlo así porque el speech clásico es coma bajo de sal ¿no? y los pacientes se quedan con eso sin embargo se van a tomar sus frugos toman gaseosa cero y comen pan tres, cuatro panes ¿no? entonces ¿dónde está ahí la restricción de sodio? ¿no? otra cosa es el ejercicio pero lamentablemente no hay mucha adherencia a él ¿no? por varias razones ¿no? el tiempo otra cosa que pongo acá es el peso pero es lograr un peso ideal ¿no? no solamente bajar de peso otra cosa es poco alcohol porque sí está demostrado que cierta cantidad de ciertos cierto alcohol puede ser inclusive beneficioso y pongo acá dieta entre comillas y entre interrogación ¿por qué? porque la dieta que está demostrada para bajar la presión es la dieta DASH y la dieta DASH es muy poca y otra cosa que también lo descubrí buscando ¿no? el tema esto de bola de nieve ¿no? buscando la bibliografía de la bibliografía de la guía y de la guía de la guía ¿no? el efecto de la dieta DASH se ve o el mejor dicho los estudios que estudian dietas o estudiaron dietas ¿no? ya no se hace mucho de estos estudios sino se hacen más ahora fármacos ¿no? del efecto de la dieta y la hipertensión duraron 5 a 6 años de tener esta dieta obviamente eso es controlado por un equipo de investigación los pacientes se adherían obviamente porque formaban parte de esta investigación etcétera ¿no? pero ¿ustedes creen que alguien se va a adherir a esa dieta toda su vida? se los digo que en la realidad no no pasa o sea los pacientes pueden hacer dieta máximo un mes dos meses pocos se adhieren a una dieta ni siquiera a una dieta hipocalórica menos a una dieta DASH ¿no? entonces pueden recomendar si haga dieta baje de peso definitivamente no fume eso sí no hay negociación allí pero todo eso puede tener impacto sí pero la mayoría se va a ir porque los pacientes van a volver a tomar gaseosa van a volver a comer pan no van a hacer ejercicio y van a dejar la dieta entonces ¿qué nos queda? fármacos ojo nuevamente no quiero decir que solamente es fármacos cada cita y sí no me canso bueno a veces sí me canso de repetir lo mismo a los pacientes pero no está de más ¿no? a veces si manejamos pacientes en la clínica en un programa de medias crónicas ¿no? y la mayoría en vez de bajar de peso suben de peso pero cuando bajan de peso un kilo al menos ahí le damos un refuerzo positivo ¿no? y miren así su presión ha bajado sus análisis de colesterol han bajado bajando de peso entonces puede continuar ¿no? pero ahora que los controlamos en enero después de las fiestas todos dicen no pero todos bajan de peso ¿no? del 90% dicen por las fiestas pero bueno siempre en cada consulta vuelvan cada una o cada dos consultas volver a arrendar el tema sobre todo si ven que el paciente no baja de peso ¿no? el tema de las medidas no farmacológicas ojo no es estilo de vida es cosas puntuales entonces en la terapia no farmacológica perdón todos los grupos son eficaces y de inicio perdón ambas guías recomiendan dos dos fármacos ustedes van a elegir cuáles aunque las guías mencionan yo tomo la guía europea que dice YECARA2 más alodipino pero pueden usar también teacidas pero estas teacidas las que tienen mejor evidencia son la clortalidona la indapamida y después la hidroclorotiazida pero siempre deben de cualquiera de estos grupos tomar en cuenta efectos secundarios la conveniencia en cuanto a dosis en cuanto bueno obviamente todos los fármacos en manejo de hipertensión crónica es bioral y los costos sobre todo ¿no? idealmente si pueden trabajar en una clínica y pueden subvencionar ese fármaco y pueden darlo en una única píldora sería lo ideal pero en el mundo que trabajamos nosotros que no es el ideal vamos a tener que usar combinaciones de fármacos separados ¿no?